A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. Para más adelante, hoy es un día bastante cargado, ya casi estamos, se acerca la actividad de Semana Saludable, también vamos a escuchar más adelante la talla de un político como Manuel Trinidad, a ver cómo está incluso su candidatura. Manuel Trinidad, ¿él aceptó el debate? Él aceptó el debate, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Juan Manuel Rosario, que aceptó el debate y lo invitamos para que hablara su propuesta. Ahora, los demás candidatos del PLD, el candidato del PLD, o los candidatos del PLD, no sé dónde están. Y lo del PRM, solamente las mujeres candidatas del PRM tienen valor para ir a un debate. Los, oiga, es más, se lo voy a numerar, a mí no me importa. ¿Déjamelo a mí? No, no. Yo soy fuerte. No, atención, del PRM tenemos, Dorina aceptó el debate y dijo que está dispuesta. Yanny Ventura, que ya me lo aprendí, el apellido, aceptó y vino. Esas son las dos mujeres del PRM. Después, Nicolás parece que vive allá en el Congreso. Mentira. Mentira. Porque en el Congreso es una vez y van cuando quieren. O sea, que no aceptó el debate. O sea, no lo aceptó porque cuento y cuento. Cuando una gente te da tanto cuenta y te está rebolando para decirte que no. Este muchacho, Ariel Marte, personal blente, hablé con él. Habló producción. Ah, sí, que no, que sí, que espérate, que el equipo. No aceptó el debate, tiene miedo. José Luis, el Puma, el Puma no se deja ver. Yo no sé cómo que son estos legisladores. Ahora él quiere volver a ser diputado y nadie. No ha ido a un medio, José Luis Rodríguez. No ha ido a un medio. Entonces, señores, el debate no es para mí. No es para Paola, no es para Luis, no es para Vigelty, no es para su género. El debate es para el pueblo que va a votar por usted. Es una oportunidad que nosotros como plataforma de comunicación le brindamos a ustedes. Y ustedes aprovechan esa oportunidad. No sé por qué. Porque ojalá yo, que yo sea candidato a dirigir un club de vitilla y me permiten a mí expresarme y decir por qué deben de votar por mí. Yo no entiendo cómo que son los políticos de hoy día. No lo entiendo. ¿Y del PLD? El PLD. Ah, Genry Acosta del PLD. Genry, desde el 2020 le está huyendo a un debate. Desde el 2020, Genry Acosta le está huyendo a un debate. ¿Por compromiso? ¿Qué compromiso? Teoría, teoría. No, es que no tienen que brindarle a la población. O sea, cuando una gente no tiene lo que dice Paola, le huyen a un debate. Personalmente, y quiero que lo graben, se lo etiqueten y se lo envíen a Genry. Personalmente, él me llamó a mí para el tema del debate. Y me dijo que la invitación no fue formal, es lo primero. Entonces yo le contesté. ¿Y qué tú querías? Que te timbraran y que fueran a tu casa. Eso es falso. Segundo me dijo que ya no le daba tiempo, que él tenía que irse a Pela. Ah, pero eso es que va así tan cortado. No, lo que pasa es que no tienen, no tienen que ofrecerle a la ciudadanía. Y no solo él, todo aquel que no, sí, por eso que lo digo responsablemente. Y no solo él, todos los que no han querido venir aquí a un debate es que no tienen. Sí, sí. O no quieren que les saquen algo. Mira, por eso yo digo que las mujeres. ¿Tú estás comunicada con José Luis Rodríguez? No, aquí no. Con el equipo de producción de, claro. No, pero ese fue otro en el 2020 se mandó. Y Nicolás, pero Nicolás es un hombre abierto. No, ya Nicolás, el equipo de él no lo quiere dejar hablar. No sé por qué. El equipo de Nicolás no quiere que Nicolás ni siquiera vaya a los programas. Pero ahora hay que aprovechar. No, 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 no. Ahora es que yo entiendo que hay que aprovechar el caso de él, que es un actual candidato. Luis, Luis, el equipo no quiere que él hable. No, no, pero no el equipo, porque también tiene que tener decisión propia. Una cosa es lo que a ti te asesoren. Pero el mejor asesoramiento para un candidato, en el caso de él, a repetir en la diputación es que hable. Sí, pero lamentablemente. Lo mejor es que hable. No tiene. Lamentablemente, mira, me da mucha pena. De verdad, mucha pena. Él tiene, él tiene. Pero más pena me da de este pueblo que vota por esos candidatos. Más pena me da a mí por este pueblo que votan por esos candidatos. No, tú vas a votar por uno de los que hayan venido. Bueno, por lo que yo escuché la propuesta, yo lo veo, están colgados en YouTube, y bueno, yo estuve presente y ya yo sé por quién puedo votar, quién es más potable, quién me puede representar a mí. Y recuerden que un congresista, en este caso diputado y el senador, son representantes míos ante el Congreso. Son congresistas, en el caso del senador de la República Dominicana, igual que los diputados, pero representan una provincia. En este caso, los diputados y el senador me representan. Y como yo no puedo ir ante el Congreso y decir mis problemas y las leyes y lo que yo necesito, ellos son los que van a hablar por mí. Entonces, si usted le da su voto a esas personas que van a hablar por usted y usted no lo conoce, el malo usted, la mala usted. Así que, Dios mío, Dios mío, ¿cuándo es que República Dominicana nos vamos a educar para elegir nuestras autoridades? ¿Cuándo? De una vez por todas. Yo no voto por... Porque si tú me dices a mí, no, que a nosotros nadie nos ha invitado a un debate. Yo te digo, bueno, tienes razón. Pero aún así, aproveche cuando usted va a un medio que lo inviten y hable de su propuesta. Pero lamentablemente, nada, abierto el espacio, abierto el equipo, todo lo que ustedes quieran. Si quieren venir al programa, ustedes tienen el número mío, tienen el número de producción, que el espacio se lo vamos a dar. Ahora, si usted quiere debatir, tiene que debatir con otros, igual que usted, que sean candidatos o candidatas. Punto. Candela, Roberto, lo que se han dado aquí... No, 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 Candela no. Se le ha hecho preguntas, preguntas básicas. Pero no la pregunta básica. Pregunta de primaria. Candela en el sentido, cuando se abre la pregunta abierta. Ah, sí. ¿Qué, qué, qué, pero qué sin réplica? Ahí, ahí... No, no, es con réplica lo que pasa es que dentro del formato, que el debate de nosotros no es lo más completo. Sí. Porque hay debates que van como si fuera una entrevista. O sea, no quiero criticar los debates que se hacen en otros canales, pero como si fuera una entrevista, preguntando, o sea, interactuando. Aquí no, aquí tú le preguntas temas puntuales que concierne a lo que es la función de un congresista, y luego, entre ellos, se formulan preguntas en base a ese tema, de la cual ellos tienen que responder. Punto. Roberto. Eso es lo único. Roberto, hay algo que... Iracho, dame decir esto, por favor, solamente, y nos vamos a la pausa. Se lo he dicho privado a ustedes, y quisiera compartírselo a los candidatos, a los que ya han estado y a los que podrían venir. A mí me gustaría, en los que he podido ver, que vengan preparados a responder en base a leyes. ¿Qué ley? Porque esa es la pregunta. La pregunta es esa. ¿Qué ley usted va a formular, va a entregar, el anteproyecto también, que va de la mano con eso? Porque eso es lo que el pueblo quiere saber. Aquí se han hecho miles, decenas de preguntas. Lo que pasa es que formular... Si yo te pregunto, Roberto, ¿qué ley, como va a ser ahora con el INACON y espectáculo público, ¿qué ley tú, como congresista, podrías plantear para nosotros hacer un saneamiento de la comunicación? Aquí vienen a ese comentario. Dan pena que muchos candidatos son acéfalos, que no saben... Aquí vienen a ese comentario. Oye, da pena que no tienen ninguno de los candidatos una propuesta como candidato para votar. No hay propuesta. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. No hay propuesta.